Un grupo de vecinos del fraccionamiento Vistas del Pedregal en Tonalá decidió tomar la caseta del vado como una manera de mostrar su descontento por la mala conectividad que tiene el fraccionamiento. Todos los días los vecinos deben de pagar 66 pesos para salir de su fraccionamiento rumbo a Guadalajara. Es por eso que unas 50 personas salieron a pie de carretera para reclamar un trato justo de parte del ayuntamiento y de la empresa constructora. Escuchamos. Nosotros vivimos aquí en el fraccionamiento Santa Marta Vistas del Pedregal. Esta es la única salida que tenemos. Nos dan una tarjeta de beneficio. El detalle aquí es que nos están cancelando las tarjetas y a varios vecinos de las nuevas etapas no nos están dando la oportunidad de sacar nuevas tarjetas. Nos dicen que el proceso no va a seguir porque hasta 2013 los que compraron son los que tienen el beneficio. Aquí el detalle es que están cancelando. Es nuestra única salida. Y aquí te pagas 33 pesos y pagas 33 pesos. Son 66 pesos diarios para salir de tu casa. Esto mensualmente te merma en tu economía alrededor de mil pesos. Los propios vecinos son los que ponen el nombre a los causantes de sus desgracias, pues la situación ha empeorado desde noviembre pasado. Aquí el problema es contra ayuntamiento porque permitió que hicieran casas aquí sin haber hecho una salida viable. Es contra Arruba que sigue vendiendo casas en estos momentos. Es contra Red Vía Corta que da un pésimo servicio. Ellos trabajan del 1 al 15 de cada mes y cancelan las tarjetas el día 16 y 17 de cada mes. Entonces te obligan a pagar 15 días caseta y no te dan una explicación. Ya vas y quizás te la activan, pero esos 15 días te pagan en tu economía. Aquí lo que exigimos es que reduzcan el precio de las casetas, que nos den tarjetas para todos, que den la oportunidad de que quiten una caseta para poder salir nosotros por el vado sin tener que pagar porque nuestra visita paga, nuestros proveedores pagan, el transporte público no ha entrado en muchas rutas porque tienen que pagar. Actualmente, solo dos rutas de camión pasan por este punto, localizado en el oriente del municipio de Tonala. Una cobra 6 pesos y llega hasta la central camionera nueva y otra 14 pesos y es de servicio federal. Sin embargo, ninguna de ellas cumple las expectativas de los vecinos. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Omar García.